Vale, José, entonces, en vuestro caso, ¿qué papel juega en vuestra gestión, la previsión y el posterior análisis de los datos para ir redirigiendo la estrategia? Vale, a ver, el tema de la obtención de datos es complejo, ¿no? Obtener datos no es algo que se haga a golpe de clic, ¿no? Necesitas mucho tiempo para alimentar tus sistemas y tener datos que puedas analizar. O sea, nosotros partimos desde la cuenta de resultados como cualquier otra empresa mensual. Analizamos el food cost teórico de cada departamento, separando sal y cocina, y luego lo comparamos con el resultado real, ¿no? Que arroja la cuenta de resultados. En base a eso vamos mirando y vamos viendo el equilibrio de ambas, ¿no? Trabajamos mucho con históricos, intentamos predecir el futuro a corto plazo en cuanto a lo que va a ocurrir dentro de los 10-15 días siguientes del restaurante, gracias a toda esa cantidad de datos que tenemos para poder organizar personal, para poder organizar esos horarios, en base al volumen que pueda tener cada restaurante o la fluencia en tiempos concretos, obviamente para poder proyectar una lista de la compra y una gestión de producciones de algunas recetas, ¿no? Al final se trata de poder anticiparte al futuro, pero sin volverte loco. O sea, nadie tiene la varita mágica de saber las cosas que van a ocurrir, pero todo esto se basa gracias a los datos históricos que tienes y que puedes proyectar en tus restaurantes y cada uno es diferente.